Como Maracay no hay, tiene ríos y montañas, una de grandes toreros y playas para encantar. Como Maracay no hay. Nos encontramos en la comunidad de Santa Rosa de la parroquia Andreseloy Blanco, donde se está desarrollando el Plan Maracay Juega Limpio en tu comunidad, una jornada extraordinaria que incluye feria de servicios y trámites municipales para el beneficio de sus vecinos. Tiene muchas cosas bellas que se pueden contemplar, como la Plaza Bolívar y su bella catedral. Como Maracay no hay, tiene ríos y montañas, una de grandes toreros. Agradeciendo por la comunidad todo lo que es el Maracay Juega Limpio, viendo como desde el Ejecutivo Municipal, pues todos sus equipos, todas sus paramunicipales están aquí desplegados para hacer un trabajo de limpieza y de concientización a esta comunidad. Eso es un reflejo de la Maracay que queremos, de la Maracay Bonita. Maracay Juega Limpio. Como Maracay no hay, tiene ríos y montañas, una de grandes toreros. Y no hay aparente.